Presentaremos la astrología comparada de la estereoideo de Dorelia Armata, descrito por ley en 1840 y lugarmente conocido como chip. El equipo es integrado por Ana Patricio Lilar, Iván Campos, Hugo Andrea, Cintia Arreal, Patricio Micáter y su servidor de Bueno, a principios del siglo XIX el pensamiento del microscopio permitió que el análisis de estructuras microscópicas mejorara considerablemente la aplicación de los procesores. Fue por esto que la astrología pasó de ser una ciencia que solo analizaba y describía las estructuras anatómicas a ser el vínculo entre la biología molecular y la biología celular. Esto originó que la astrología cambiara su objetivo a ser nada más a solo estudiar estructuras sino también a estudiar su funcionamiento. Los estereoideos se originaban en el ordovísico que fue entre 500 y 430 millones de años. Para los órdenes que conocemos hoy en día ya estaban bien establecidos desde el purásico que fue hace 195 millones de años. Como todos los, bueno, como todos los quimodesmos, los estereoideos son suspensívoros, su sistema de alimentación puede ser suspensívoro, definitívoro, pero la mayoría de ellos de sus representantes son carnívoros o carroñeros. Los estereoideos se encuentran en, son marinos, se encuentran en ambientes someros, pero también hay unos que se encuentran a grandes profundidades. Y este, bueno, los estereoideos son conocidos vulgarmente como estrellas de mar, por varias razones, tienen cinco brazos, cinco más brazos, tienen un ano laboral, una boca ventral y también tienen pies ambulacrales, pueden o no tener ventosas. Y bueno, en este caso la que investigamos tiene apoyas sobre todo en los brazos. Bueno, el éxito ecológico se refiere debido a su forma de alimentarse, que tienen una alimentación híbrida y exhoral, además de que tienen una gran respuesta a los estímulos y además tienen pues gran capacidad de detección de presa y de depredador. La piel de estas estrellas están formadas por epidermis, dermis y capa muscular. La epidermis está formada por epitelio filiéndrico auxiliado. La dermis se divide en dos, en tejido conectivo fibroso, que une todos los hocículos, que son los que forman el entoesqueleto. Y debajo de la dermis se encuentra una capa muscular, que está también dividida en dos, es una capa interna longitudinal y una externa circular. También tenemos lo que es el canal ambulacral, el cual se extiende a lo largo de todos los brazos y pues también está formado por epitelio filiéndrico simple. Este canal se encarga de la locomoción, de la alimentación y pues también de la respiración por la facilidad del intercambio vacioso. Además, el músculo que está alrededor de los pies ambulacrales pues ayuda a la locomoción. Cuando el pie ambulacral se retrae es por los músculos que están alrededor del pie y cuando se extiende es por la presión hidrostática que ocurre alrededor del sistema vascular. Bueno, estos organismos forman un sistema reproductor simple con múltiples gónadas, las cuales se localizan en los enógenos genitales y se encuentran rodeados por el peritoneo, que es donde se desarrollan los ovocitos. Aparte, estos organismos dependen de su estómago adversible, los cuales se agregan enzimas digestivas para la absorción de ese alimento y enzimas digestivas para la absorción de ese alimento y eso se le conoce como digestión extraoral. En la boca presentan una superficie flexible que es llamada membrana peritoneal, el cual continúa a hacer un esófago y el cual da paso al estómago peritoneal. De la parte oral encontramos el estómago pilórico, del cual surgen un par de senos pilóricos hacia cada brazo y encontramos un corte intestino con sacos rectales, los cuales se disponen desde el estómago pilórico hasta el año. Y el sistema digestivo se caracteriza por presentar el epitelio cilíndrico conciliado y ya, preparo, sirve para la absorción de ese alimento. Bueno, nuestro objetivo general es eliminar los componentes de la hidroelía armada y aplicar los conocimientos obtenidos en el curso de este alimento. Y nuestro objetivo particular es reconocer los diversos tejidos de este estereoideo y describir las características estructurales al igual que interpretar su función. Bueno, esta es una anestesia de marco recolectada en San Juan de la Costa, en la zona de la playa y en el sustrato de la costa. Y posteriormente fue guardada en una tila y en un aerador, la cual se mató así durante dos horas. Bueno, esta fue la materia que utilizamos, es un paso historiológico. Recolección y sección fijación, aquí usamos Davidson para la descalcificación. En todas las demás muestras usamos formola 10. Igual aquí en la deshidratación, para las muestras que íbamos a descalcificar empezamos con metanol del 50% y de 10 en 10 hasta 100. En las otras muestras empezamos del 70% y de 10 en 10 hasta 100. Bueno, luego fue aclarado y filtración, inclusión, cortes y tensión. Y bueno, se presentaron tres diferentes tinciones, sofranina, masoxilina fina y ferruvichis. Y bueno, para todas en general se terminaron con alcohol y con citricoles. Posterior a ello, se montaron con citosil y matosil. Se formaron con los microscopios de ICA del laboratorio, que es un microscopio de protocompresor. Bueno, aquí como pueden ver en la figura 1, ese intestino fue hecho con la tensión de hematoxilina y osina. Y bueno, aquí pueden ver el epitelio cilíndrico simple filiado. Aquí se encuentran los osinios. Estas son las macolas hechas por las células calciformes. Y bueno, aquí también es otro pedazo de intestino en la figura 2. Igual fue hecho con hematoxilina y osina. Aquí también igual se puede ver el epitelio, se puede ver el tejido conjuntivo, que es este tejido, esto de acá. Y igual los cilios están acá. Y las macolas de las células calciformes y ya vamos. Bueno, en este momento nos vamos a observar dos tapas. La capa del epidermis, que se conforma por la propitelio cilíndrico simple, como ya lo mencioné Iván. Las macolas. De aquí encontramos la membrana basal, que es la que delimita la epidermis, de la dermis, que es la capa interna y capa externa. En esta capa se encuentra el tejido conjuntivo y con fibras y los espacios blancos es donde se encontraban los hociculos. Esta imagen es solamente donde se encontraban los hociculos, donde se encuentra el tejido conectivo. Y según Calva 2002, menciona que el esqueleto de los asteridos está formado por hociculos calcarios, los cuales se desintegran durante el proceso osteológico y se caracterizan por presentar tejido conjuntivo alrededor y por presentar estos espacios en blanco, que los encontraban los hociculos. Bueno, en esta figura observamos el corte transversal del pie en un lacraco, con la insulina y la osina. En la parte superior de la figura podemos observar el epitelio cilíndrico simple. En esta zona podemos observar donde se encontraban los hociculos, como ya mencionamos, se desintegran, como se puede decir, por el método osteológico, por la fijación de Davidson. Y en esta zona podemos observar un canal vascular acuífero en el cual encontramos epitelio cilíndrico ciliado. Este es otro corte del pie en buracral. Y bueno, este es con atención de Gerubichi. Tenemos aquí lo que es el epitelio cilíndrico ciliado, el lugar donde están los hociculos calcarios, aquí y acá. El canal vascular acuífero, que igual presenta epitelio cilíndrico ciliado para el movimiento de los fluidos. Aquí tenemos el tío conjuntivo y la diferencia es que esta tinción de Gerubichi nos sirvió para identificar el músculo. Esto tenemos de amarillo. Y, este, cosa que, pues, con atención de matoxidineociana, gelucina, no se ve. Y, bueno, aquí tenemos, es un corte de gónada. Se identificó que nuestra reguita era una hembra, porque, pues, aquí se ven óvulos, son óvulos maduros. Se identifican, pues, por la forma, los ovocitos inmaduros, son unos redondos y pequeños. Estos son ya maduros y se les observa lo que esta teca interna, que es esta membrana de aquí, la teca externa, que compone al políctilo completo, y los óvulos de cada óvulo. Bueno, como conclusión, ahí encontramos con, decimos que el neotelarmata es un organismo que se encuentra devierto por el teléfono cílico ciliado, el cual usa los cilios tanto para la locomoción, como para el movimiento de materia dentro de ella. Y presentó un esqueleto rígido, pero el cual no le impide su movimiento. Y, para nuestro estudio, la función de mayor utilidad fue hematoxidineociana, con lo que pudimos observar los núcleos de las células, muqueolos, citoplasmas, cilios y fibras de coláctima. Y, para identificar el músculo, la que fue de mayor utilidad fue la de injerovichi, la función de injerovichi. Y, pues, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.